El Espíritu Santo Tú necesitas ayuda Dime el nombre de alguien Que no está muerto Martín Vera, querida ¿Cuál es el problema, Vera? Vera Henry Yes I need you Vera Don't be so dramatic We have to find a suitable death for Madame Would you like to work with us? I don't have experience I don't like surprises You know that What is that? FELIX Something Classical Something Beautifully filmed Coño Nadie se desaparece así Qué fucking lío me he mentido yo, güey Vera ¿Cómo sabe usted que es un nieto? Porque Porque tenemos la misma sangre Yes Yes Gracias por ver el video